Caminando por aquí, amigos, me recuerda como a Disneylandia. Tienen música, tienen restaurancitos, venden helado, huele rico a postre, y me da más hambre. Nos acercamos lo más que podemos para tomarnos la foto de más cerquita. Se ve súper bonito este encuentro. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluda, mi amor. Hola. Saluden, Camila y Noah. Seguimos aquí en San Francisco, California. Hemos visto lugares súper bonitos y el día de hoy no va a ser la excepción. Ustedes van a disfrutar con nosotros, amigos, que no se hable más. Vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. Bueno, y lo primero que estamos haciendo es tomándonos fotos en estas escaleras que se ven súper bonitas. Yo voy a tratar de subir un poquito para que ustedes las puedan ver mientras Carla y los niños están tomando fotos. ¿Estás conmigo? Vente, mi amor. Nada más que si yo grabo de esta manera no se ven tan bonitas. Voy a tener que voltear la cámara para que ustedes las puedan ver. Ahí van, ¿eh? Ahí van. Ahí van, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí van, ahí van, no. Se ve como una luna, un mar y un sol. ¿Cómo, mi amor? Mira, se ve como una cola de la sirena y después una luna y un sol. Vean, Camila dice que se ve como un sol y una cola de la sirena. Está bonito, ¿verdad? Ok, vamos. Oh, les estaba diciendo a mami que en San Francisco tienes que hacer ejercicio para llegar a la cosa que quieres llegar. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Ya te cansaste? En hacerlo. Son como azulejos. Pedacitos de azulejo, miren. Miren, pedacito. Ok, ya me doy por bien servido. Vámonos de regreso. ¿Qué? Ya, con eso estoy bien. Le llegamos hasta arriba. Allá, mira, mami, bien hasta allá, mira. Ya me cansé. Nada más falta como... ¿Quieren subir hasta arriba? Ok, pues vamos. Ay, nada más se ve algo. Y aquí están más paradas las escaleras. Sí. Ya vámonos para abajo. No. ¿Estás cansado? Sí. ¿Estás cansado? ¿Estás bajando ahora? No. Sí, ya vámonos para abajo. Ya, güero, vámonos. No, no puedo ir hasta arriba. Ok, vamos. Ok, vamos. No, no puedo ir hasta arriba. No, no puedo ir hasta arriba. No, no puedo ir hasta arriba. Vean, amigos, ya llegamos hasta arriba de las escaleras. Ahora vamos a hacer regreso. Ya no, Camila, los niños ya van hasta allá abajo. Vámonos para abajo. Y después de 20,000 fotos, al fin terminamos con esas escaleras. Ahora, ¿a dónde piensas que vamos a ir, princesa? Pensaría que nos esperamos un poquito más para que salga el sol y se vea más bonito. ¿Al hotel? ¿Al hotel sí acabamos de venir de ahí? Pues para que la... No, vamos a buscar otros lugares bonitos aquí en San Francisco, amigos. Pero al hotel es muy temprano para ir al hotel. ¡Ah, es mejor! Bueno, y después de irnos de esas escaleras que estaban súper bonitas, pero vaya, cómo nos cansamos, decidimos venirnos a The Painted Ladies, que son como unas, no sé, como unas cuatro, cinco, seis casas que están pintadas de colores muy bonitos. Son muy famosas aquí en San Francisco. Y de ese lado hay como un parquecito, entonces nos vamos a ir para allá para tomar una foto bonita aquí de las casitas, ver más o menos por qué son famosas. Ahorita vamos a cruzar la calle para enseñárselas también. Camila, ¿y no van listos? Ya. El carro ya se bajó. Sí, la gente vive allí, mi amor. ¿Ves? Sí, allí vive. Vámonos, a bajarnos. Vean, amigos, aquí es donde nos estacionamos. Estas son las casas que Carla dijo que son muy famosas. La verdad, yo no les veo gran cosa así como que algo que me guste tanto. Se me hace que están más bonitas las casas de este lado. ¿Tú qué opinas? Esas, ¿verdad? Como que tienen más estructura, más detalles. Esta se me hace normal, es como cualquier otra casa. Sí. Esta es de aquí. Son famosas, se llaman The Painted Ladies, pero hay muchas casas igual como esta. Es como, mira, allá más abajito se ven como unas dos, tres casas también que son parecidas. Allá. No sé, pero, pues venimos a ver, ¿sí o no? Ajá. Era en nuestro camino porque aquí íbamos a ir a otro lugar, entonces le dije a Ricardo, pues vamos a pasar una vez por ahí. Vamos a tomarles una foto a las famosas. Yo, yo des tomo a ti una foto en las famosas. Una, dos. Vean qué pasa el carro. Una, dos, tres. Ahí va. Ok. ¿Listo? Ya nos tomamos la foto. Vámonos a nuestra siguiente parada. A ver. Wow, se vio muy bonito. Sí, se ve bien. Miren. Amigos. Que esas las vean en Instagram, changa. Es que les iba a decir, amigos, recuerden, síganos en Instagram y en Facebook y en TikTok también como en Oceanorosco porque ahí estamos poniendo historias, fotos y todo. Pueden estar ahí viendo. En tiempo real. Aparte de los videos, sí, en tiempo real. Igual, si no lo han hecho, mi amor, ¿qué? Por favor, suscríbanse y aprienten a la campanita para que les llegue la notificación en cuanto nosotros subamos un nuevo video. Así no se pierden ni uno, ni uno, ni uno. Y también les quiero dar las gracias por siempre seguirnos, por comentar, por apoyarnos en todas nuestras redes sociales. La verdad que se los agradecemos muchísimo y no se olviden que los queremos mucho. Pero no se ha acabado el video, ¿eh? Suena como que ya se va a acabar el video. Va empezando apenas. Vámonos. ¿Qué pasó, güero? Mande. Deja que me diga a Noa primero. ¿Qué pasó, güero? Ahí dice que los pueden seguir en Twitter, en Facebook y no sé qué. Está un anuncio que dice, no sé. Painting Ladies, algo así. Ahora, ¿tú qué dices, princesa? Si tú pudieras vivir en uno, ¿cuál viviría? ¿Una de esas casas? ¿Regalada, gratis? Bueno. Camila dice que si yo pudiera vivir en una de esas casas, ¿en cuál viviría? Viviría en la azulita que está aquí. ¿Tú? Yo pensaba en la azul o ese. ¿Y tú, güero? ¿En cuál? Sí, de esas de aquí nada más. ¿En cuál vivirías? La azul. ¿La azul también? ¿O qué? Amigos, nos estacionamos porque vimos un edificio súper bonito y dijo Carla, nos tenemos que tomar una foto ahí. No sabremos aún qué es, pero ahorita vamos a investigar. Pero vean qué hermosura de edificio. Ahí van, véanos. ¿Quieren foto? ¿Quieren foto? Pásenle. ¿No sabíamos en un lugar, güero? Sí, está bonito. ¿No sé qué es? Desde que veníamos manejando por esta calle hasta allá, al fondo se veía un edificio súper bonito y es este que está aquí. ¿Aquí en medio para la foto? Ok. Después de una hora de buscar estacionamiento, al fin encontramos y llegamos a un museo. ¿Cómo se llama este museo, mi amor? El Museo de Cable Car. Bueno, te lo explico un poco mejor. Son los trenes que a veces ves en las calles de San Francisco que van como por abajo. Me imagino que los jalan con medio de cable. Ahorita vamos a aprender cómo es que los jalan. Ya estamos entrando a este museo. Vean, ahí está el nombre. Ok, vamos a pasar. ¿Lista, princesa? ¿Lista cámara? Ah, tiene un teo. Tiene fotos. Ah, ya. Vámonos. Vamos, amigos. Pásenle con nosotros. Ya vi uno de los carritos. Pero aquí se ve como mucha maquinaria. Vean. Muchas máquinas. Una foto aquí, amigos, miren. Hágan de cuenta que vamos en el trenecito. Hacemos para allá, no. Yo voy en la orilla porque te puedes caer. Ahí, en medio. Amigos, les voy a explicar un poco de cómo funcionan estos cable cars. Acá van a ver estas ruedas grandes. Vamos. Que tienen cables. Ahorita no se están moviendo porque no están funcionando los carritos aquí en San Francisco debido a lo del COVID. Pero vean nomás estas llantotas en los cables que no están huesos que están. Y estos, yo sé, porque la última vez que venimos, venimos también a este museo. Están girando. O sea, están girando porque son lo que jalan los carritos. Tienen electricidad por luces y eso. Pero estos cables son los que hacen que funcionen los carritos. Súper padres, ¿verdad? Sí, son grandísimos, mira. Viejísimos. Súper grandes las máquinas también para poder jalar. Porque los carritos van llenos de gente. ¿Irán qué? ¿Unas 30 personas en cada carrito? Mínimo. Ahorita se los enseñamos, mira. Allá están los carritos. Los trenesitos ahorita se los enseñamos. Imagínate, mi amor, qué viejas las máquinas. Porque dicen 1887 las máquinas. Ajá. No sé si funcionaban antes de... Ese, ándale, mi amor. Un carrito como este. Un trenesito como este. Y luego las calles aquí están subidas. Bien paradas. Bien paradas. Y luego también para abajo. ¿Cómo es que funcionan? La verdad no me explico. Por eso es súper padre esto. Ok, vamos a enseñarles, mi amor, el trenecito que está allá. Vamos, princesa. Vean, amigos. Estos son los trenecitos. Aunque este trenecito se ve viejito. A los que nos hemos subido nosotros, bueno, a los que nos subimos hace como seis años que venimos, se veían mucho más modernos, más bonitos. Este me imagino como es, está aquí en el museo, a veces uno de los primeros que existieron aquí en San Francisco. Vean, Carla está grabando acá con los niños. ¿Qué son películas, mi amor? Lo pones aquí, ándale. ¿Sí? Carla, ve a verla. ¿Se ve o no? No. ¿No? ¿Se ve? Ok. Le aprietas y luego lo haces para atrás. Lo tienes que regresar. Ahí está. Asomate, güero. ¿Es cool? Sí. Vean, amigos. Ya salimos del museo y así es como se ve de la parte de afuera. Ahí dice Cable Car Museum. ¿Museum? ¿Cómo se dice? Museum. Cable Car Museum. Eso, Merito. Ustedes me entendieron, vean. Un museo. Sí. Pero está padre porque te educas un poco de cómo funcionan los carritos. Desde hace cuatro están los carritos. Fotos de cuando los estaban construyendo. Y fotos también de cómo se miraba San Francisco hace de años. Nada que ver con cómo está ahorita. Y ahora vamos a caminar como dos cuadras hacia arriba para encontrar el carro. Espero que no se lo haya llevado la grúa porque aquí no estoy tan a gusto, eh. Aquí no sabes si sí te puedes estacionar o no. Y casi no hay estacionamiento, papá. No. Yo me puedo quitar el tapadito. Ya. Te enguarda el mío también, por favor. No va. ¿Qué te haces más, mi amor? Ok. Aquí pasamos, ¿no? ¿Listo? Vámonos. Vámonos. Ok. Pásenle. Gracias. Ahora llegamos al Pier 39, que aquí se ve como que hay barcos que te llevan a dar tours. Hay restaurantes. Y nosotros es lo que vamos a buscar, mi amor, que yo ya tengo hambre. ¿Tú cómo andas de hambre? Yo ya tengo hambre también. Ok. Pues vamos. Se me hace que pasando esta avenida aquí al lado izquierdo se ve como que hay restaurantes. ¿Vamos? Vamos. Camila, ¿tienen hambre? Sí, hace frío. ¿Sí? Sí. Ok, vamos. Ahora sí como que pega mucho el aire y como que se hace frío. Miren, ahí está el nombre del lugar. Ahí adelantito dice, miren. Pier 39. Está llegando este barco. ¿Quién sabe de dónde? Me imagino que les dan tours, mi amor. Sí, pero ¿quién sabe hasta dónde te llevan? Ok, pues nosotros. ¿Por qué te llevan como donde está el Golden Gate Bridge, tal vez? Puede ser. ¿No? Pregúntale a estos señores. Para salir de dudas. Sirve que nuestros amigos se informan a dónde te llevan estos tours. No, te pueden llevar al Bay Area, al Alcantra. Oh, no. Nomás son coletos. Aquí, mira. Aquí vas a poder ver, mi amor. Oh, mira, te llevan a ver el Golden Gate Bridge. Ok. Una hora. Una hora y te llevan a ver el puente. Que nosotros vamos a manejar para verlo ahorita en este video, mi amor. ¿O quieres ir a verlo en un barco? Ay, no, porque siento que para que se viera bonito tienes que ir arriba para que se vea, pero está siendo mucho frío. Ok. Entonces, vamos manejando nosotros después de aquí. Primero vamos a comer algo. ¿Es el mismo de allá? ¿Es el mismo de allá? Caminando por aquí, amigos, me recuerda como a Disneylandia. Tienen música, tienen restaurantitos, venden helado, huele rico a postre y me da más hambre. Estaba buscando un lugar para comer. Mi amor, ya tengo hambre, ya aquí comemos, ¿no? Sí. El Hard Rock. Ok. Vamos a pasar. Ya llegaron los nachos que yo pedí, amigos. Lo voy a compartir con Carla. Así que lo voy a poner aquí. ¿Te dieron cara de hambre, mi amor? Bueno, no, si dieron cara de hambre, son unos machotes. Con jalapeño, vean, con queso y también pedimos guacamole. Poquita crema, Irene. Aprovechito, amigos. Llegaron la comida de los niños y la tuya. Y me gusta que viniera una guitarra. Qué padre. ¿Cómo la ves, Camila? ¿Cómo la ves, Camila? No has tomado, ¿verdad? No. ¿Cómo crees? ¿Has guardado los tuyos? ¿Los de Camila son iguales? ¿Quieres? Aguas. Aguas. Bueno, amigos, pues ya vamos a comer provechito. Bueno, pues ya salimos de comer. Yo ya me pude ir a dormir al hotel, pero nos falta lo más bonito que es el Golden Bridge. Carla está aquí afuera. Les digo que yo ya tengo sueñito, pero mejor vamos al Golden Bridge. Sí, ya acabamos con nuestro recorrido del día, ¿no? Ok, pues vámonos. Vámonos. Que sigue coming. Next stop. Mano. Güero, vámonos, güero. Nos estacionamos de aquel lado. ¿Qué pasó? Dice no, a que comió demasiado. ¿Comiste mucho, güero? Sí. Lo bueno es que ya nos vamos al carro. Ok, vámonos. Mira, está ahí lleno de flores. ¿Qué? There's a crab over there that looks exactly like that. Ya nos estacionamos, nada más que nos tocó un poco lejos. Estamos caminando para llegar. Pienso que es lo más bonito de aquí de San Francisco. Cuando alguien te dice San Francisco, piensas en el Golden. Sí, es el Golden Bridge. Sí. Bueno, pues vamos a llegar para que lo vean ustedes también. Yo pienso que estamos como una media milla y llegamos. Estamos caminando por aquí por todo un lado, mira. Yo tengo frío y este viernes sin camisa. Amigos, por donde veníamos caminando hace ratito que se veía el mar al fondo. Era para puras bicicletas. Nosotros pensamos que por ahí había acceso para tomarse la foto de este lado. Y no, tuvimos que regresar otra vez y entrar por el otro lado. Pero al fin llegamos. Vean qué hermosura. Se ve bien bonito. Carla ya le está tomando foto a los niños de este lado. Se ve bien bonito, ¿verdad? ¿Quieres ir por ahí abajo, güero? Ok, vamos. ¿Tu teléfono quieres? A ver, no, aquí eres tu teléfono. Ten, güero. A su lado. Está muy empinado. Aquí los esperamos nosotros. Ok, vamos a tomarnos la foto donde dicen ellos. Desde aquí se ve bien bonito, miren. Ok. Carla le preguntó a unos muchachos que iban pasando si nos tomaban la foto. Y se ve muy bonita. Ya nos tomamos la foto los cuatro. Vean qué hermosura de puente. Lo voy a acercar más para que lo puedan ver mejor, miren. Se ve súper bonito. Y vean, ya nos acercamos lo más que podemos para tomarnos la foto de más cerquita. Se ve súper bonito este puente. Los carros se están cruzando por arriba. Hay gente... Y acá abajo, a lo mejor podemos ir hasta allá abajo. No sé, ahorita checamos. Pero se ve bonito también todo aquí. Aquí salen las fotos súper bonitas. Ahora estamos caminando en el Golden Bridge. Estamos encima, miren. Allá es donde nos estábamos tomando las fotos. Ahora estamos caminando prácticamente encima. Un pedacito nada más y nos regresamos, eh. Ay, mi amor, yo quedaron, no te preocupes. Bueno, bueno. ¿Estás grabando? Sí, sí. Enseñales así, mira. Voltea la cámara y enseñales así como yo, mira. Para que se vean. Levanta la cámara así. Y luego así para abajo. Ahí está. Y bueno, amigos, pues ya ya estoy un poco cansado de hacer muchas cosas. Pero muy contento porque conocimos muchos lugares. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Aprietenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos nuevos videos. Síguenos en Facebook, en TikTok y en Instagram como Los Ramiurosco. Despídete, mi amor. Bye. Despídense, Camila y Noah. Bye. Los queremos mucho, amigos. Adiós. Los Ramiurosco. Los Ramiurosco. Ramiurosco. Los Ramiurosco. Tengo una familia linda y muy hermosa. De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Ramiurosco. Que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en uno de las reinas. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Los Ramiurosco. Los Ramiurosco. Los Ramiurosco. Los Ramiurosco. Los Ramiurosco.